Había un clic, esto lo hemos comentado mucho. Sobre todo lo he estado comentando en los noticieros del canal principal. Bueno, porque estaba desmintiendo a Westcorp de lo que cobraba. Y es como, pero vamos a ver, tío. ¿Tú qué carajo sabes lo que el otro cobra? ¿Cómo puedes tú desmentir lo que una persona cobra que no eres tú? O sea, tú no puedes saber lo que una persona cobra. Si Westcorp dice que a él le pagan 2 o 3 mil dólares al mes, uy, al mes, perdón, a la hora, pues él sabrá sus cuentas. Me imagino que habrá cogido todo lo que cobra. Tú no sabes los sponsors, los contratos que tenga, lo de Kik. Pues si a él le sale 2 mil la hora, pues le sale 2 mil la hora. Me imagino que se referirá. Me imagino que Westcorp la cuenta que habrá hecho. Me imagino que Westcorp la cuenta que habrá hecho será yo cobro X al mes de todo. Promociones, no sé qué, no sé cuánto. Yo cobro X al mes y trabajo tantas horas. Lo divido y me sale a 2 o 3 mil pavos la hora. Eso es lo que habrá querido decir. O sea, y el millor ha hecho la cuenta, pues dice no sé cuántos millones. Claro, el millor lo que ha hecho la cuenta es multiplicando 2 mil por 24 horas que tiene el día, por 31 días que tiene el mes y el año, ¿no? Y el año. No es así. Yo creo que lo que Westcorp se refiere es horas activas. 2 mil o 3 mil euros las horas que está activa trabajando, cobrando por su trabajo. Pero bueno, de todas maneras, es que tú puedes decir, oye, pues me parece mucho, me parece que estás mintiendo, no me lo creo, ¿no? Tú puedes decir eso. Pero no puedes encerrarte en que no. O sea, ¿tú qué carajo sabes? ¿Tú qué carajo sabes? Y además queda envidioso. Y yo, lo que me está diciendo, a mí no me salía nada. No hay absolutamente ningún chance que le paguen 2 mil o 3 mil euros por hora. Imposible, ni uno. Sé que tiene muchos viewers, da igual. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tiene 40 mil en Steam, pues durará dos. O sea, una persona de 40 mil espectadores en directo, en Kik, en Kik. En Twitch no sé cuánto tendría Westcorp, pero tenía un montón, tío. O sea, Westcorp gana un montón de dinero. Westcorp seguramente sea super millonario. Gana muchísimo dinero seguro. Es una persona que tiene... Tío, si ya una persona a lo mejor que tenga los números míos vive bien, vive a gusto. Una persona que tenga los números míos vive bien, vive a gusto. No rico, yo no soy rico, ¿no? Ni mucho menos. Me falta muchísimo. O sea, yo si un día se me acaba esto, tengo que volver a trabajar. Evidentemente, no soy rico como esta gente, ¿vale? Pero, bueno, al mes, al mes puedo vivir a gusto. Vivo yo y mi familia, vive a gusto. Una persona que tiene los números de Westcorp. O sea, si es que Westcorp tranquilamente tiene... ¿Por cuánto hay que multiplicar? Por Dios. Westcorp, yo creo que Westcorp tiene que multiplicar... O sea, los números de Westcorp tienes que multiplicar los míos por 30, por lo menos. Por 30. Millonario en pesos colombianos. Que, bueno, claro, él tendrá mucho... El CPM suyo es muy diferente al mío también. El mío es muy español. El mío es muy español. Mi CPM es muy español porque somos muy españoles. No, pero sí, cambia mucho. El CPM español al de latinoamericano, al de Colombia, cambia muchísimo seguro. Pero, bueno, igualmente. Tiene unos números que son por 30 los números míos. Ya no es la monetización como tal. Ya es que incluso las promociones, las marcas que haga. Y las que pierde por los comentarios que hace. Pero este chico ganará muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. 200. Ah, ya entendí. Un beso, Macondas. Descongelame el internet. No aguanto más. Un beso, Macondas. Muchísimas gracias. Tiene rabia. Tiene rabia. No, no, ya entendí. Tiene rabia. Tiene rabia porque es como que yo me ponga ahorita actualmente a mirar a IY y decir, ¡Imposible! Que a IY le paguen eso. Un chance que le paguen 2.000 o 3.000 euros por hora. Es que se vea, se vea, es que se vea envidioso. Se ve de envidia. Tú, aparte de afirmarlo, ¿no? Es como, bueno, pero a ver, puedes no creértelo. Estoy viendo ahí el texto de Cell y quiero comprobar cómo va el mío, tío. Estoy viendo ahí el texto de Cell y quiero comprobar cómo va el mío. Hombre, Augusto, muchas gracias. Augusto, lo necesitaba. Augusto, muchas gracias. Un aplauso a todo el chat para Augusto, que ha regalado 5 miembros y lo necesitábamos. Las cosas como son, ¿vale? Si estamos chungos, estamos chungos y hay que reconocerlo. Cabeza alta. Javi, ¿conoces el tema sobre Inquisitor 3? Es un tiktoker que tiró la toalla por falsas acusaciones. No lo sé, Rey, ni puta idea. Mandármelo a mí o a Luare o a algunos... Sí, a Luare, si se los mandas a Luare, que él lo prepare, lo podemos hablar. A ver, 82.000 seguidores en TikTok. Está bien, vamos a conseguir la placa. En TikTok me dan placa. Placa, placa. En TikTok no me dan nada, ¿no? A ver qué numerito... A ver, a ver, escúchame, eh. Oye, eh, escucha, 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 escucha. Hay algunos que mueren. Hay algunos que mueren y que están bajitos, pero... Escúchame, aquí medio millón de visitas en uno. Doscientos y pico mil. Tres millones. Tres millones. Tres con cinco. Tengo aquí un TikTok con tres con cinco millones. Pero, ¿qué dices? Tengo aquí uno con tres con cinco. La madre que me parió. Pero yo soy popular, ¿no? Soy todo... Román, un miembro, muchas gracias. Dios mío, se agradece. Toda ayuda buena. O sea, soy todo famoso, ¿no? Soy todo famoso. ¡Un millón! Pero que tengo aquí... ¿Pero esto qué? ¿Pero esto qué? Es que tengo aquí un TikTok de un millón. Lo mismo tengo uno de cinco mil que otro de un millón. O sea, pero soy todo famoso en TikTok. No me había enterado. Mira, aquí... Bueno, casi todos tienen más de cien mil, ¿eh? La verdad. Hay algunos que de repente se quedan con menos de diez mil. Pero luego de repente hay muchos con medio millón, un millón. Cien mil. Quinientos mil. O sea, soy tope famoso, ¿no? O sea, soy... Mira, un cangrejo aquí con diez mil visitas. Pero esto es una maravilla. O sea, pero yo no sabía que era tan famoso yo en TikTok, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo que lo mismo... Lo mismo... Os dejo, ¿eh? Los mismos... Mira, ochenta y dos mil seguidores tengo tú. Al final había llegado a los cien mil en TikTok antes que en Twitter. Abuelo, ya te tomaste la pastilla. Estás alucinando. No, 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 no. Os jodéis. Os jodéis. Os jodéis. Lo siento. Te mando un beso por cada cameo. Guapo. Bueno, entonces estoy muy besoqueado. Augusto, un beso enorme. Muchas gracias. Julio, diez miembros. De verdad. O sea, yo es que estas cosas las tengo que aplaudir. Un aplauso a todo el chat para Julio. A ver, si estamos chungos de miembros, estamos chungos de miembros. O sea, soy muy famoso en TikTok y tengo aquí dos mil miembros, tío. Tengo aquí, tengo aquí dos mil miembros cuando tengo millones y millones de visitas en TikTok. Dice Tessa, hoy llegamos a tres mil miembros seguro. Pues Tessa, no hay tres mil espectadores. No sé cómo vamos a llegar a tres mil miembros. Pero bueno, toda ayuda es buena. Muchas gracias, de verdad. O sea, hay que ser humilde. Hay que ser humilde. Si estamos chungos, estamos chungos. Estamos chungos. Nos va últimamente la cosa muy mal. Lo que quiero es. No lo va a pagar nunca. Me voy a tito. No hay absolutamente ningún chance. Le va a arreglar un dato en ese momento. Que dos mil euros la hora no se lo pagan a Ibai. Van a Ibai. Dos mil euros la hora y no le pagan a Ibai. A Ibai no le van a pagar dos mil euros la hora, no le van a pagar dos mil euros la hora a nadie. Que dos mil euros no le pagan a Ibai la hora. Vamos a ver. ¿Cuántas horas trabajará Ibai al día? No sé las horas que le dedica a su trabajo al día, la verdad. Pero pongamos que Ibai cobre... A ver, si Ibai trabajase ocho horas al día. Si Ibai trabajase ocho horas al día. Que lo dudo. No lo sé, la verdad. No tengo ni puta idea. Me imagino que como todos los demás habrá días que más y días que menos. Pero si Ibai trabajara cuarenta horas semanales, serían ochenta mil a la semana. Lo cual serían doscientos cincuenta mil pavos mensuales, más o menos. No lo he calculado bien, seguramente. Entre doscientos cincuenta mil y trescientos mil mensuales. ¿Que Ibai no gana eso, el millor? ¿Me vas a decir que Ibai no gana entre dos cincuenta y trescientos mil mensuales? Claro que lo gana. Y mucho más. Y mucho más. Y estoy hablando de que trabaje cuarenta horas semanales. Pero si es que el millor también tiene que ganar muchísima pasta. No sé cuánta ganará al mes. No tengo ni puta idea de lo que podrá ganar. Pero ponle que a lo mejor, no sé, el millor no podrá ganar, no será de los que ganen treinta mil pavetes al mes. Treinta, cuarenta mil pavetes al mes. A lo mejor estoy flipando. Ahí no gana tanto, ¿eh? No lo sé. Pero hombre, tiene muchísimos viewers. Tiene muchísimos viewers. No lo sé, no lo sé. Pero vamos, ¿veinte mil? Yo creo que entre veinte y treinta mil no hay quien se lo quite. Romano, un beso guapo. No sé por qué pone en duda lo que gana Ibai. ¿Y en ese año? Deja los dos. Aquí comprar un carro es mucho más difícil que comprarlo en España. Yo tengo siete carros. Él entienda que no todo gira alrededor de él y que no todo puede ser como él piensa, ¿me entiende? El único que sabe cuánto gano yo soy yo. ¿Qué pasa? Carlos, que es mi manager, tiene una ventaja muy grande con Kik, ya que fue el primero en darle la confianza a Kik. Nosotros tenemos contacto directo con el dueño de Kik, el que le regaló un Roll Royce a Dean Ross de cumpleaños. Roll Royce que valdrá 500 mil dólares de cumpleaños. Y a Ibai no le pagarían dos mil dólares. A Ibai le pagarían unos diez mil. Bueno, diez mil de pronto no, pero que dos mil, huevón. Créame que esa cifra no está ahí. En realidad, el Millor nunca ha sido un streamer de élite. Él nunca ha sido un streamer grande. Quiero que los de allá se me alteren porque empezó él. Yo no sé quién es él. Él habló de mí. Tú no puedes decir cuánto gano yo si tú nunca has tenido mis números. Le voy a decir un contrato que yo tengo con Stake, que es un contrato... Es que son números ya que si tú no los manejas... O sea, son números que si tú no los manejas... Fíjate tus siete carros, eh, Maribel. Maribel, ¿qué te parecen los niños cobrando para comprarse siete carros? Con lo que pasamos nosotros para llenar siete carros en Mercadona. ...contrato que yo tengo aparte. La gente sabe que a mí Stake me da dos mil cuatrocientos dólares la hora. Esos dos mil cuatrocientos dólares son exclusivamente míos. Si yo apuesto en una hora dos dólares, yo me quedo con dos mil trescientos noventa y ocho dólares para mi bolsillo por hora. Stake. No estoy hablando de Kik. Eso es aparte de mi contrato. Entonces, estamos hablando que te estoy anexando otros dos mil cuatrocientos dólares de los que tú estás diciendo que no gano. Eso es aparte. Entonces, ¿hazón de qué? Tú te pones a hablar sin saber una mierda. De envidia. ¿Qué decirle que yo siendo colombiano y ganando en pesos? Voy a España y tengo siete veces más plata. Tranquilo, sin esforzarme mucho, normal. A ver, no sé, estás haciendo Steam desde un desván donde guardan las sillas gaming. No es por nada. Pero lo que vale mi reloj, lo que vale mis cadenas, que me compro cuatro seteos de estos diferentes. Pimera, ¿sabes por qué yo tengo este seteo así con tanta silla? Porque a mí me encanta invitar gatas. Chicas hermosas que puedan sentarse en mi silla. Que los españoles son así, bro. O no, todos son así. Ey, yo siento que el español puede llegar a ser un punto tan agrandado que no es capaz de aceptar que de pronto un latinoamericano... Pero aparte, el seteo de Westcall, tú que sabes lo que le ha costado... O sea, vamos a ver, tú que sabes lo que es este seteo. Javi, tu voz se escucha muy bajito. ¿Sí? O sea, yo no sabría decir si el seteo de Westcall está en un garaje o está en no sé qué. O sea, yo estoy viendo que Westcall... A ver, no es que esté... No es que esté súper currado el seteo, pero bueno, tiene ahí sus pantallas siempre. Tiene un montón de sillas, que las sillas valen... Ya sabéis lo que valen las sillas. Estas sillas valen tranquilamente a lo mejor 200, 300, 400 pavos cada una. Depende de la marca que sean. Coño, esta silla me la compró la señorería. Mi silla me la compró la señorería. Esta silla costó 500 y pico de euros. No ustedes, que no... No ustedes, que vamos a bajar de los 2.000 miembros. ¿Vale? Mi señorería de telesalseo. 500 y pico de euros me costó la silla. ¿Vale? Esta otra silla que tengo aquí... Esta otra silla que tengo aquí también vale 500 euros. Esta otra que tengo aquí, que me la regaló una empresa por... Bueno, no me la regaló, era una promo, ¿vale? O sea, Iwesco tiene una pasta en silla. Solo en silla tiene tranquilamente 3.000 pavos. Y luego, pues yo qué sé, a lo mejor que el chaval se la suda donde transmití y ya está. Pone cuatro luces y él se maneja con él, con él hablando con la gente. No necesita más, no necesita tanto adorno. Yo qué sé, tú no sabes lo que tiene su casa, cómo tiene su casa. Es que no sé, es meterse en una cosa. El cano le está yendo mejor que a ellos. 10, 135.000 más grande que este pedazo de mierda. Entonces, bro, ¿cómo vas a frontear de que llevas 10 años en la misma posición? O sea, te autopeinaste, huevón, no puedes hacer eso, pa. O sea, llevas 10 años en streaming y me estás diciendo que nada que lo logras. Ya, tira la toalla, mi bro. 10 años en la parte de abajo. Y además, el millón extremea siempre como, bueno, el millón extremea donde le pille. Ahora está ahí con unas cortinas por detrás. Ahora no tiene seta, ahora está el micro nada más. Pero antes streameaba, bueno, era una habitación bonita, la verdad. Tenía su gran, era lo mismo el seta que la habitación donde vivía. No sé si es que compartía piso con gente y entonces tenía que utilizar la misma habitación donde duerme y ve la tele para streamear, pero bueno, estaba bonita. Pero es que no, eso no determina lo que tengas en el banco. 10 años chupando punta. Pero nosotros te cooperamos para pintar la casa. Mentira, mentira, que lo hablasteis y no me habéis comprado ni una chaqueta, tío. Se acerca el frío y no tengo mi chaqueta. Se acerca el frío y no tengo ni mi chaqueta. Así está el nivel. 10 años chupándole las grasas y va yo desde abajo. No lo conocía de nada, no sabía quién era. Saber tanta información de lo que ganan los demás no estás ganando tú, mi bro. Yo no sé cuánto gana nadie. Lo único que yo sé es cuánto valen los carros que tengo en el garaje. Lo que ganen los demás me importa un culo. No, pero no es que te importa. A ver, tú puedes a lo mejor hablar con alguien que te lleve. Yo muchas veces he hablado con gente con la que me lleve o con alguno de YouTube, algún compañero. Oye, porque muchas veces te gusta saber si a lo mejor estás haciendo algo bien o estás haciendo mal o para comparar, y muchas veces a lo mejor cuando tienes medio confianza con alguien o en conversaciones pues oye, ¿cuánto gana? Nos decimos los unos a los otros oye, pues mira, mi canal genera tanto, con este canal gano tanto, no sé, se habla, ¿no? Pero que un chaval te esté diciendo lo que... Es que no tiene sentido la manera de negarlo, la verdad. Sé que Ibai no tiene encima a la mesa un contrato de cuatro... Le escribo al parcero, ay, Millor, papi, sabes que no me van a dar ese contrato, bro. Y el Millor, ah, qué colorrea, parce. Dale, no pasa nada, bro, sigue haciendo tus eventos, yo te chupo el culo para que me invite a la velada el año que viene. Bueno, ya hablamos de cuánto yo gano. Ahora vamos a hablar de por cuántos dólares el Millor le chuparía el culo a Ibai. Empiezo yo y tiro la primera cifra por 5 mil dólares ya chupa culo, pues. 5 mil dólares. Un poquito, pues, ¿me entiende? Ahora, si Ibai le dice que lo invita a un evento gratis. Ahí sí, gratis. Porque ha mencionado mucho Ibai, ya todos como que están enamorados, tienen un ego, ni el hijo de puta, porque todos los streamers latinoamericanos son unos imbéciles que se la pasan chupándole el culo a españoles como este gran hijo de las re mil putas porque les da miedo que no los metan a sus series de Minecraft. A mí este español y cualquier hijo de puta español marica que me venga a faltar el respeto, pues papi, se las tiene que aguantar porque es que yo no copio a ninguna huevado de eso. ¿Por qué? Porque es que yo sí sé, huevón, lo que es camellar. Entonces viene este huevón a decir que un español tiene que ganar lo mismo que un latinoamericano y que ese es el verdadero problema. ¿Ustedes por qué creen que los de Kik no han contratado a huevón a los grandes de España? Porque esos manes quieren cobrar más que Kaizenat, quieren cobrar más que Adin Ross. Esa es la cruda realidad, huevón. Porque esos huevones, papi, tienen un ego de aquí a la mierda. Entonces llega un latinoamericano que está ganando algo parecido a ellos porque a ellos les va bien y se alteran, tranquilos. Hace la distinción entre Latam y España. La realidad es que los de Latam, los streamers delatan porque obviamente se paga mucho menos la publicidad. Haltan cualquier cosa, ¿sabes? Por cuatro duros van. Y luego vienen, llego yo y me ofrecen lo mismo y es como ni de puta coña. Papi, esa gente, esa gente lo que son unos racistas de mierda, eso yo les voy a decir, esa gente lo que son unos racistas de la puta mierda. Porque a mí me ha tocado hablar con los españoles, papi, y esos huevones tienen un ego ni el malparido. Xenofóbicos, perdón, racistas no. España, 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 España. A duras penas se mete algo así Argentina cuando se empezó a meter sprint y la gente no entiende que chupándoselo a alguien más es una fama efímera, huevón, o sea, se va de una. A ver si aprenden con Orrea a dejar de chupárselo a los más grandes y empiezan a trabajar ellos solos y admiro, huevón, lo que hacen, pero la diferencia mía es que yo admiro y trabajo de mi parte. Bueno, aquí lo que está poniendo en pantalla realmente, o sea, yo sé que hay mucho pero precisamente los que están en pantalla ahí, los que están en pantalla aquí, para la chaqueta, Javi. Muchas gracias Maribel, si no es por ti hoy, si no es por ti hoy esta gente. Para tu chaqueta, Javi. Sí, vale. Un abrazo y sigue así. Gracias Julio. Haces un excelente contenido. Muchas gracias Julio. Oli Cangrejo, saludos desde Boston, corazón rojo. Un beso Ingrid. Tío, no paren de mandarme un contrato de una empresa y además que me lo están mandando con mis datos reales para que lo firme y es una empresa con la que he colaborado en alguna ocasión pero es que no para de mandarme el contrato para que lo firme y hace meses que no me llaman para una colaboración y a mí no me han contactado. O sea, es que precisamente los que están saliendo aquí en pantalla no viven de los demás, ¿no? O sea, de acercarse a nadie. Bobbycraft, Ibai, de Ibai viven los demás. Digimario, Grefg, Alex el Capo va super a su rollo, Rubius también super a su rollo, Cry, tío. Fíjate tú, Cry, que está teniendo estos días los mismos espectadores y más que el Rubius algunos días. El Cry, tío. Porque está con el shipeo de la Yerimoa. Está aprovechando el bug, el cabrón. Son como 450 streamers que van detrás de todos ellos y no hacen nada propio y se la chupan a ellos y por eso es que ellos piensan que siempre tienen la razón porque tienen gente que los rodea al lado que para todos es sí, 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 tiene razón, sí, es así. Papi, a veces esa gente no tiene razón. ¿Ustedes creen de verdad que ese man del millor va a tener razón con lo que está hablando? Güez, él perdió una pelea en la peleada. Vea, imagínese la mierda tan grande. Es que todos estos días llevaban hablando me dio un carechimba y que me estaba tirando y yo ni puta idea de quién era el man. Y ahorita me pongo a ver y me doy cuenta que es un español frustrado por éxito que no ha logrado nada en su puta vida y que viene huevona a meterse en los contratos de sus propios amigos, de la gente que los rodea y ahorita no tuvo con chuparle las medidas a todos y saber los contratos de todos y no que ahora quiere saber el mío también. Imagínese, se la chupó a toda España y ya viene a chuparse la Colombia, papi, relájese, relajese a boca pues, bonorra hijueputa. Póngale un bozal a ese malparido. Debe tener la boca llena de babas ya de tanto chupar huevas y el hijueputa ya viene a meterse aquí a Colombia a chupar igual. Tranquilo, mi bro. Todavía tiene muchas huevas que chupar ahí. Aquí de mesano en mi esquina pues. Ofendido en la vida con ese chupador profesional. Vaya boquita. O sea, huevas estúpidas que me da rabia, bro. Vaya boquita que tienen los dos, eh. Me da rabia porque ese man ese man naciendo en España no tiene ni punto de comparación, huevón, con lo que yo logro en mi puta vida. Yo soy un ejemplo real. Yo soy un hijueputa ejemplo de superación. Ese marica lo que es un ejemplo de un chupador de huevas. Es lo que es ese malparido. Que no venga a toquipas. A mí me da rabia tanta rabia cuando un hijueputa pone mi nombre en su boca siendo tan egocéntrico, huevón, sin conocerme un culo. Diciéndome a mí que cuando mi mamá me entraba a las once. ¿Sabes qué? Cuando yo tenía 17 años yo ya le pegaba a mi mamá cuando llegaba tarde a ella. Respetame. Dale chimba, cabeza de familia de los 17 años con un racico de puta jamás en su puta vida va a hacer eso porque no sabes qué escuela una pala pues. Hijo de puta ratón fan de ese perro. Hijo de puta español que se abra. No, por eso es que no tiene fan y no veo ni uno solo ahí. Yo no me había enterado del problema así. Así hablamos en Latam. No, pero es que a ver lo que está explicando es que el millor le dijo cuando yo ya estaba triunfando como si fuera mucho mayor que él y tuviera mucha más más mili y más calle. El millor le dijo cuando yo ya estaba triunfando aquí tú todavía le tenías que pedir el horario a tu madre. Tú tenías hora para recogerte. Y entonces si tú te hubieras criado en donde yo me he criado pues seguramente no hubiera salido de debajo de la cama. Si yo no busco exactamente el problema no me entero. No la compare con la de un español pa. Que si se has gonorrea ustedes pueden tener mucha plata y pueden ser muy egocéntricos. Para que te hagas una chaqueta Javi caras sonrojada. Ingrid, muchas gracias hija. Si no fueras por ti no veas cómo está la peña, eh. No veas cómo está la peña. Vamos, me parece que vamos a bajar de los dos mil miembros mañana, eh. Mañana yo creo que bueno, mañana mañana a lo mejor tenemos un directo potente. Mañana a lo mejor tenemos un directo potente, eh. Mañana puede que tengamos un directo bastante potente aquí, eh. Más temprano no lo sé, la verá. Ya veré. Pero nosotros somos unos berracos papi, ¿me entiendes? O sea, nosotros trabajamos y camellamos. Entonces cuando a nosotros nos ponen, cuando a mí un español ven y me habla de eso, pa, yo me enojo porque ese hijueputa en mi posición, ese marica le hubiera tocado pasar lo que me pasó a mí. Totalmente, Jota, Jota. Se mete bajo la cama y llora todo el puto día y no le da frente al problema. Porque si... Jota, Jota, me dicen a mí de mi boca, eh, de mi vocabulario, eh. Se ve, se le ve en la cara, se le ve en el cuerpo, se le ve en las expresiones, se le ve en cómo habla que es un hijueputa, niño de papi y mami que no sabe, no sabe nada de la vida, no entiende. Se mata. Él hubiera crecido donde yo crecí y ese man no es capaz de darle frente a la vida y lo aseguro, pues. Bueno, la vida, la verdad, eh... ¿Qué le hacemos, bro? La vida. Pues ha pillado el millor, eh, las cosas como son, eh. Ha pillado, ha pillado. La verdad es que el millor aquí ha pillado.